Y se fueron las participantes de la primera competencia en Little Park. Retrasa Gold Time Vixen junto a Isabella's Glory. Se quedan en las últimas posiciones. Joya del Sur y Lady Hamilton vienen a buscar la punta. En el tercer lugar se ha colocado Q-Piece Dream para el 4-Cole Mile. En el quinto se está movilizando Pounded Music. Más atrás viene encabezando al grupo Diva Ready. Luego viene Congress Holt y se han quedado en las últimas posiciones Nicolar, Isabella's Glory y Gold Time Vixen. Recta de enfrente en Little Park. 23-2 es el parcial del primer cuarto de milla. Joya del Sur está adelante. En el segundo Lady Hamilton. En el tercer puesto viene Q-Piece Dream junto a Cole Mine. Más afuera se moviliza Pounded Music. Más atrás viene encabezando al grupo Diva Ready. Luego se ha colocado Congress Holt y siguen en las últimas posiciones Nicolar, Gold Time Vixen e Isabella's Glory. La media milla 46-4 siempre con Joya del Sur ocupando la primera posición y señalando el camino. En el segundo lugar Lady Hamilton para el tercer puesto. Se coloca ahora Pounded Music por la parte de afuera. Trata de iniciar un buen avance el ejemplar Nicolar cuando ingresan a la recta decisiva. 1-11 en los seis fairlands. Joya del Sur sigue adelante. Insiste por fuera Lady Hamilton y más afuera trata de cazarlas. Nicolar junto a Diva Ready. Nicolar por centro de cancha con Lady Hamilton. Nicolar literalmente las aparta con Horacio Caramanos y liquidó la carrera. El segundo lugar corresponde a Joya del Sur. En el tercero Lady Hamilton. Cuarta Diva Ready. Quinta arriba Congress Holt. Es la tercera victoria entre ayer y hoy para el jockey Horacio Caramanos. Todas en la pista de grama de Laurel Park. Todas en la pista de grama de Laurel Park.